Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este resumen semanal, el último resumen semanal del mes de julio, se nos va julio. Tantos memes de julio, tantos memes, tanto esperamos en el mes de julio para compartir todo eso que nos hacía gracia. Bueno, ahora se nos está yendo julio y está prontito por llegar a agosto. Hay que tomar la baripola el primero de agosto y empezaran algunos memes, aunque Daniel Agostini dijo que no lo molesten para nada con eso, que él no iba a subirse a esa ola, no le gustaba para nada, pero bueno, algún meme seguramente va a dar vueltas. Vamos a compartir algo de lo que estuvo pasando en Mercedes y obviamente lo hacemos con la política, porque esta semana el intendente Ustarros encabezó una convocatoria para realizar una campaña limpia. ¿Qué significa una campaña limpia? Bueno, esta convocatoria tiene que ver con que el intendente impulsa esta campaña respetuosa, ordenada, de alguna manera que sea una campaña constructiva. Pero en redes sociales hemos visto un spot, sobre todo varios spots en realidad, de la candidata Noelia Ruiz. ¿Por qué arrancamos con esto de la campaña limpia y lo unimos de alguna forma con el nombre de Noelia Ruiz? Bueno, porque estos spots en realidad están girando en las redes sociales, están como viciados de errores, por así decirlo. Compartimos el primer fragmento de un spot. Título aparte que Bomberos acá se sostiene con el laburo casi exclusivo de Bomberos. Y con la rifa anual prácticamente no recién ningún tipo de apoyo ni de ayuda al municipio. Ante esto que Noelia Ruiz dice que la municipalidad no aporta nada a los bomberos y que los bomberos solamente se sustentan con la rifa anual. Bueno, hay que decir que esto no es cierto. Solamente por mencionar algunos números de lo que el municipio le aporta a los bomberos. ¿Y por qué el municipio le aporta a los bomberos? Porque es algo que está estipulado en donde está estipulado en la ordenanza fiscal impositiva. El municipio se comprometió con los impuestos en realidad de los mercedinos a destinarle cierto dinero a bomberos. Solo para darle algunos datos de lo que va destinado durante este año a bomberos. En el mes de abril fueron destinados a los bomberos 342.734 pesos. En mayo 565.536 pesos. En junio 417.300 pesos. A su vez en la torta frita, en la cantina de la torta frita, la fiesta nacional de la torta frita, los bomberos tuvieron una cantina y recaudaron un millón de pesos. En el año 2022 los bomberos tuvieron por parte del municipio 3 millones 200 mil pesos. Además también de tener recaudación por el puesto de cholipanes en los corzos. En los corzos 2023 le quedaron 2 millones de pesos de ganancia a los bomberos. Otro dato también que el municipio le dio a los bomberos lo que tiene que ver con la pileta del parque. La entrada a la pileta del parque durante todo lo que fue el verano 2022-2023 a los bomberos le quedaron 400 mil pesos. O sea que ya perdí la cuenta de todo lo que el municipio directamente o indirectamente a través de fiestas nacionales, carnavales, pileta, le fue otorgando a los bomberos. Entonces quiere decir que eso de que el municipio no le aporta nada es mentira. Ahora el municipio está tramitando un subsidio por 4 millones 500 mil pesos para vestimenta de seguridad. Pasamos a otra parte de este spot que anda dando vueltas en las redes sociales en donde también dicen mentiras. El centro regional que no tiene más universidades es mentira. ¿Ves pensar en ser un centro regional de estudio de referencia universitario? Es mentira. Bueno, vamos a compartir con ustedes solamente algunos datos. Esto es información, no es opinión. Esto es como dicen ahora. ¿Qué es información o opinión? No, esto es información. Son datos. ¿Por qué es mentira? Porque los datos arrojan de que en este primer cuatrimestre del año 2023, más de 100 alumnos mercedinos y mercedinas se inscribieron y cursaron en la modalidad de UBA 21. El número exacto son 121 mercedinos y mercedinas que eligieron la subcedad de Mercedes para cursar en la modalidad UBA 21. 121 chicos de la ciudad de Mercedes cursaron diferentes carreras por esta modalidad. Es decir, 121 familias pudieron acceder al estudio gratuito a través de la modalidad UBA 21. Pero no solamente eso. Esperan más inscriptos para este segundo cuatrimestre, pero además se van a poder cursar materias de las carreras tradicionales. Abogacía, Derecho, Medicina, Ciencias Económicas, Psicología, Ingeniería. Ahora, aparte de todo esto de los inscriptos, hay que decir que los docentes de la UBA son acompañados con tutores de la ciudad de Mercedes. Docentes profesionales de la ciudad de Mercedes también acompañan a los alumnos y también generan puestos de trabajo para mercedinos y mercedinas. La Universidad de Buenos Aires está presente con la modalidad UBA 21 y después van a rendir los exámenes a 5, 10, 15 cuadras de su casa. O sea que otro dato mentiroso de este spot que está dando vueltas. ¿Dónde está la campaña limpia? nos preguntamos. Con mentiras no. Este incremento en la matrícula de alumnos le permitió a la ciudad de Mercedes, al municipio de Mercedes, traer la carrera de la Universidad de Luján, traer la licenciatura en sistemas de la información. La verdad que decir que no hay universidades en Mercedes y que el centro regional de estudios lo dieron de baja es mentira. La verdad que decir eso es mentir. Y por último también otro spot que se vio arriba del auto, quien manejaba era la candidata Noelia Ruiz con Diego del Colo Santilli. Colo, ¿cómo te prestás a esto? Y acá me quiero detener porque la verdad que la conversación que se dio arriba del auto con esto de la fábrica de ideas, Diego Santilli que le dice a Noelia Ruiz trabajo genuino nada. ¿Cómo trabajo genuino nada? El municipio lo compró el año pasado y adivinen qué lanzaron en la fábrica de ideas. ¿Qué cosa? La fábrica de ideas. La generación de trabajo genuino. Nada. ¿Cómo trabajo genuino nada? Generar ideas, generar proyectos, ¿no es nada? ¿No es trabajo genuino generar un proyecto? Llevar adelante una idea, pensarla, trabajarla. ¿Qué le estamos diciendo a los jóvenes? ¿Qué le estamos diciendo a los jóvenes? ¿Que tu idea no vale? Generación de trabajo genuino. Nada. ¿Querés cerrar con esto? En un mundo que está necesitado de ideas, de contenidos, de generación de nuevos productos, generar ideas no es nada. Por favor, no pensemos de esa manera. Mercedes puede ser un polo tecnológico muy, pero muy importante. Tiene todo para hacerlo. Universidad con más de 100 pibes que se quedan en Mercedes estudiando. Familias que apuestan a la educación de sus hijos y que se quedan en Mercedes. A 10 cuadras de una futura fábrica de ideas. En un país que tiene los problemas que tiene, pero que intelectualmente todavía estamos bien formados, que todavía cierta educación está funcionando, en esta intelectualidad que está pidiendo el mundo, en esta creatividad, Argentina tiene mucho para dar y no lo estamos aprovechando. Y esto, si alguien nos está viendo y estás teniendo una edad para tomar decisiones y que querés ver qué haces de tu vida, acá hay un camino real para hacer cosas. Una buena idea te salva. Dos buenas ideas te llevan a niveles que no lo podés creer. Entonces, hay que animarse a hacer las cosas, es un buen tiempo para fracasar. Hoy en día comprobamos muy rápido si las cosas funcionan o no. Quizás no seamos más ese país que pensaron nuestros abuelos hace 50, 60 o 100 años. Un modelo de país agroexportador, industrial. Quizás hoy pase por otro lado. Hoy la tecnología nos está pidiendo generación de contenidos. Y acá en Mercedes va a haber un polo tecnológico, va a haber una fábrica de ideas. La idea de los chicos que están en la calle, que todo el tiempo piensan, cranean cosas nuevas. La universidad está muy presente en la ciudad de Mercedes y en los jóvenes de la ciudad de Mercedes. Comuniquémoslo, contémoslo, gritémoslo si es necesario. En Mercedes se puede estudiar gratuitamente. En Mercedes un joven puede acceder a la educación gratuita. Perdón como me pongo, perdón que lo cuente así, pero cuando empiezo a ver en redes sociales estas cosas, que a muchos mercedinos y mercedinas les llega, quiero decir que las cosas no son como nos están contando. Ojalá esto sirva como para clarificar un poquito esta campaña no tan limpia que está llevando adelante una parte de Juntos por el Cambio. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere dentro de 7 días o por ahí quizás antes. Esperemos poder seguir saliendo y que esto más allá de que le moleste a alguno o alguna, quede en el olvido y sea un video más en la lista de videos de YouTube y no vuelva a pasar. Nos vemos la semana que viene y que tengan una excelente semana. Si, ya se, me saco. Pero cuando es mentira, es mentira.